Sí, como decía, nueva meta, nuevo reto, nueva ilusión para mí en lo personal estar en esta institución y como le dije a tu colega, espero estar a la altura y sacar adelante esta institución. Bueno, con el propio Néstor Clausen ahora en este trabajo de pretemporada están atacando en lo físico, ¿no? Sí, son los días más importantes de todo el torneo, es la base para terminar de la mejor manera y hacer un buen campeonato. ¿Qué se ha propuesto el técnico con ustedes en este campeonato? Ser un equipo protagonista, creo que su trabajo de él es ser un equipo protagonista en este campeonato y ojalá podamos hacer lo que él nos pida, ¿no? ¿Cómo llegas físicamente a Real? Bien, bien, vamos a tratarnos de ponernos mejor todavía para tener un buen campeonato y hacer las cosas bien y tratar de dejar de la mejor manera esta institución, ¿no?